Amor, tu sabes que te quiero con toda el alma, Amor, te dejo libre el camino, para que seas feliz. No tienes que seguir, sufriendo aquí a mi lado, Anoche sin querer te sorprendí llorando, Sin que te dieras cuenta, te oí rogarle al cielo, Que te diera valor, para decirme adiós. Quisiste darme amor, y no te enamoraste, Te debo agradecer que al menos lo intentaste, Y no te voy a detener, porque sería absurdo y cruel, Así que vete ahora, y aunque sé que sufriré, Rezaré para que adonde vayas, alguien llene tus ojos de amor, Que te den lo que en mí no encontraste, que tus noches tardan de pasión, Rezaré para que me recuerdes, que me llegues en tu corazón, Y cada vez que escuches un te quiero, Pienses que puedo ser yo. Rezaré para que adonde vayas, alguien llene tus ojos de amor, Que te den lo que en mí no encontraste, que tus noches ardan de pasión, Rezaré para que me recuerdes, que me lleves en tu corazón, Y cada vez que escuches un te quiero, Pienses que puedo ser yo. Rezaré para que nunca sufras, pues mereces ser feliz, Este adiós sé que soportaré, porque sé que también, Tú rezarás por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!